Garen Trindamer es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirlos en esta noche y ahora les invitamos a que preste atención y se pongan cómodos porque Darius y Dramen tienen orgullo de presentar las tetas Pechotes, pechotes, que tremendos escotes son grandes o pequeñitos, todos ponen calientes y soñé que toqué ese par de cocotes y no importa el tamaño, esto no es como en antaño a Kailén no se le ven, es recatada, ya lo sé a Morgana se le mueven al morir soy un complejo enfermo y disfruto con eso Vladimir al final va a morir se Juan y Leona, unas fieras de verdad si les faltas el respeto, una patada te darán deje ya de mirar que la fiesta va a empezar nunca hay quejas, nunca hay penas si hay melones, eres llena y esa skin comprarás y el dinero gastarás unas bailan y otras cogen ellos skin con todas a bailar tu vista va a flipar de pechotes ah pues sí, que bonitas son así pechotes, pechotes, pechotes fea o tapada no es un aspecto que me agrada si no enseña aunque sea el calcetín ah, el invierno ya ha pasado no muestra el ombligo ni Kailén vaqueros extraños y hacen tristes en los baños sin tener material de inspiración recordando esas mozas sin sus ropas solos y amargados pero el verano ya ha llegado ya está aquí, ya está aquí qué alegría para mí le traje a Catarina, a Diana y a Vi Nairali danzará y Palote te pondrá mientras botan las tetazas yo reviento albocazas un gragas por favor va en serio no, qué horror seducción no es difícil con Ari si te gusta menor coge a ni mejor le gusta así pecho de pecho de pecho de y con placer nuestro fin si Tristana no le gusta la cambiamos y ahora sí y esta escena será algo bueno de admirar y entre piernas y tacones no tendremos más opción calicones con este paz preparad basta ya voy a explotar te fascinará a Cali con esquí te dolerán las bolas y te abrazas son al pecho de pecho de pecho de que pecho te 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 Gracias por ver el video.